¡Uh! ¡Buenos a todos! Aquí Eddie en un nuevo vídeo Y hoy os traigo el mejor Texture Pack para Minecraft Pocket Edition y Bedrock ¿Vale? Y os lo voy a enseñar Jugando un Skywars Así que dentro Videazo ¿Vale? Y para que veáis Que también funciona en Minecraft Pocket Edition Os voy a dejar un fragmento de vídeo arriba ¿Vale? Para que veáis que funciona ¡Oh! ¡No! ¡ loads de fragmentos! ¡Dalen de vídeo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!